Bueno, son varios temas referentes al papel de los imperialistas en estos tres países que acabas de mencionar. Está el cómo empezaron esto de las primaveras árabes, supuestas manifestaciones disfrazadas por los medios como de democráticas, todo esto con la intención de cambiar a sus títeres. Está el Egipto, Jordania también lo intentaron, o les ponen el nombre de revoluciones de color, y lo cierto es que es finalmente con la intención o bien de cambiar a sus títeres, o bien de tumbar gobiernos que no les convienen, como fue el caso de Libia, donde asesinaron de manera brutal al presidente heroico de esa nación, Libia, Muammar al-Qadhafi, un territorio con grandes cantidades de recursos, incluso de agua, abajo del territorio, periodista del canal venezolano VTV, venezolana de televisión, Walter Martínez permanentemente mencionó de qué país se tratan los recursos, y bueno, lo tumbaron. Se dieron de topes, se dieron de topes con Siria, ya tienen rato intentándolo tumbar, pero pues Bashar al-Assad, su pueblo, él, su pueblo heroico y su ejército también heroico, pues han permanentemente ganado batallas importantes, mencionan de una ciudad, Alepo, donde a los terroristas, a los terroristas que muchos de ellos no son sirios, son de países vecinos ahí, pero con gobiernos títeres que más que nada es una invasión de mercenarios al servicio de Occidente, de Estados Unidos y del sionismo, los que han asesinado de manera brutal a miles de gentes de esa hermana nación siria, y aún así están, pues por fortuna se están dando de topes los imperialistas, y por fortuna están ganando los sirios, desde luego con el apoyo de Rusia, con el apoyo de Gran, con el apoyo de Venezuela, el papel de los medios alternativos, que ha sido bastante, que ha sido intenso, aquí muchos medios, incluso supuestamente de izquierda, como dice James Petras, pues únicamente copian y pegan la información de las agencias imperialistas. Y bueno, habría que hacer un breve análisis, aquí ya te paso la cámara y te pregunto qué clase de gente es la que hace estos golpes, no sé si te has informado un poco, la vestimenta que tienen, son clase medieros, son ricos, son lúmpenes, son ellos los que están causando los disturbios, y a ellos son los que enfocan los medios imperialistas, los presentan como gente del pueblo, cuando que la gente del pueblo no es la que está originando los golpes de, esos golpes de estado o esas guarimbas, como le llaman en Venezuela, sino la gente sencilla, está en las calles normal, haciendo sus actividades, los que están originando y trabajando para el imperio son los ricos, son los ricos de siempre, los que quieren regresar a la época de los gobiernos, antes de Hugo Chávez, que eran gobiernos entreguistas, quieren en Venezuela, quieren en Ucrania, quieren incluso en Rusia tener gente, gente lambiscona, gente frívola, gente corrupta, gente que privatice los recursos, que se los entregue a las transnacionales imperialistas, y bueno, acerca de estos temas, yo te paso nuevamente, licenciado Francisco Salvador, que digas unas palabras. Sí, pues la clase de gente que está siendo movilizada por el imperialismo norteamericano y de la Unión Europea, los británicos, Israel y sus demás socios, como Canadá, en fin, Australia, la clase de gente que están moviendo y manipulando, proviene a ojos vistas, en primer lugar, y luego, como ya lo han puesto de manifiesto, esos medios alternos como Rusia Today, Actualidad RT, como la red Voltaire, como los medios cubanos, esa gente proviene de clases medias altas, también podemos definir como clases medias altas, en muchos casos, porque se ven luego en los modales, en las muecas, en la manera de vestir de estos jovenzuelos, que son fácilmente manipulables por el incentivo del dinero, de los sueldos inflados, que les pueden pagar países depravados, como los grupos de jeques, sibaritas, que están entronizados en Arabia Saudita, muy bien patrocinados por Israel y los Estados Unidos, principalmente, a estas gentes, a estas monarquías caquistocráticas, que tienen el control de los pueblos en los llamados países del Golfo Pérsico, en Arabia, en la gran cantidad de los países del llamado mundo occidental, estos países, y aquí se ha publicado, es precisamente ese país de los jeques árabes, que tienen grandes fortunas por los recursos naturales, como es el petróleo y el gas, que nos corresponde a todos los países del mundo, y no solamente a estos grupos derrateros, de ladrones, y entonces de ahí provienen los grandes capitales, que derraman en esos ejércitos de jovenzuelos desleales a la humanidad, los proveen de grandes armas, de las armas más mortíferas que se pueda imaginar, ellos que están causando tantos destrozos, tantos daños en esos países, y lo vemos desde el colapso de la Unión Soviética en 1989, como vino una cadena de acontecimientos repugnantes, despreciables, en que los pueblos de esos países de Europa Oriental, el ejemplo de Croacia, de Hungría, de Rumania, de Polonia, de todos los países de los Balcanes, de la gran Yugoslavia de Tito, todos esos países, fueron destruidos, fueron masacrados sus pueblos, y sus riquezas, de sus riquezas se apoderaron, los grandes, las grandes corporaciones capitalistas con asiento, en las islas británicas, en la Gran Bretaña, en Europa, en Francia, ese país, Francia, de grandes tradiciones liberales, de nobleza democrática, vemos cómo ha caído en lo más bajo, con esta podredumbre de personas, de sujetos despreciables que han tomado el poder, como ese señor Sarkozy, ese bandido, desvergonzado, Muammar Gaddafi, le financió su campaña electoral para que ganara la presidencia de Francia, no se puede comprender tanta maldad de este sujeto, fue el que destronó y uno de los que originaron el asesinato de Muammar Gaddafi, con una gran cantidad de mentiras, destruyeron materialmente ese país, Libia, un país modelo, lógicamente porque no les conviene a estos mequetrefes de criterios tan estrechos, de los políticos de Francia y de Europa, que exista la existencia de un país modelo y ordenado, como esa Libia que fue destruida, como esa Yugoslavia de Tito, modelo de país, uno de los países más ordenados, más civilizados y más importantes del mundo, fue destruido de una manera vil, canallesca y cobarde por los países de Europa Occidental, esos países que se precian de cristianos y de ser lo máximo en bondad, que es pura propaganda y pura mentira, al estilo de Goebbels de la Alemania nazi, bueno,